Hola, buenas tardes, mi nombre es Isaac, mi exhibición la que más me gustó fueron las telarañas, puedes subirte una telaraña que aquí está, puedes subirte una telaraña, te dicen sobre una telaraña que no hay antídoto y otra que si hay antídoto, pero tienes que correr rápido al doctor o si no te mueres. Muchas gracias, grabando para Rosa Noticias.